Este es el ping pong de la voz del hincha. ¿Nombre completo? Diego Bejarani Oñas. ¿Edad? 31 años. ¿Estatura? 1'74. ¿Dónde naciste? En Santa Cruz de la Sierra. ¿Tu debut oficial? Con The Stronger el 2009. ¿Dulce o salado? Dulce. Diego, ¿te acordás con qué número de camiseta debutaste? Si no me equivoco fue con la 29. ¿Top 3 de mejores jugadores de Bolívar? Te voy a decir 3, pero que no se nos enojen los demás. Ya. Pato, Ronnie y Acosta. ¿Apodo en el fútbol? El 8 me dicen. ¿Tu mejor momento en el clásico? Estar dentro del campo de juego. Creo que es lo más lindo que hay. Que el estadio lleno y que la gente te apoye es lo más lindo. ¿Y tu peor momento en el clásico? Cuando perdés. ¿Cantar o bailar? Bailar. ¿Canción favorita? La 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 de Mike Tower. ¿En Bolívar quién tiene la mejor facha? Yo. Bien. ¿Y quién es el que menos se llega con la moda? Me la dejaste complicada. Es muy difícil. Nico Ferreira. ¿Cábala sí? ¿Cábala no? No. ¿Cómo celebrás un gol? Tengo mucha manera, pero una especial es agradeciéndole siempre a Dios. ¿Qué promotés si gana Bolívar o sale campeón este año? Dijimos el año pasado que no lo cumplimos con los compañeros, que no íbamos a teñir todo de pelo celeste. Este año si lo hacemos, no vamos a teñir. Eso, muy bien. Bueno, dale un saludo a la voz del hincha. Un saludo a la voz del hincha. Un abrazo.